Buena gente, estamos en un nuevo vídeo, estamos con el Easy Blasters Event, que bueno, pues lo acaban de sacar Aparte han sacado un Weapon Craft, que es la primera parte de esta serie que van a hacer de crafteos Vale, lo tenemos todo por aquí, que van a hacer varios craftings de Weapon Craft Que veo ahí tres partes, esta es la primera parte Tenemos un nuevo minero, que es este minero de aquí, de 11 ph, no sé cómo se llama A ver, Eclipse Energy se llama, vale Que dice que será del 10 de febrero al 12, o sea, serán de dos días 5,5 de bonus, casi 12 ph de poder, una fumada de minero, la verdad es que cada vez se les va mal la cabeza con los mineros, tío Que casi 12 ph es una fumada Supongo que se le podrá hacer merch, o sea, una liada Entonces, bueno, ¿qué van a hacer en este evento de minero? Bueno, lo que van a hacer es que van a sacar varios eventos, los tenemos todos por aquí Van a sacar varias flashs, que tenemos aquí, que va a ser el del 26 al 28, que creo que esta es la que ya han sacado ¿Es eso o no? A ver, ah, no, es una flash sale, a ver, y ahí está, que se ha agotado, no, han comprado todos, así que bueno Luego tenemos el Easy Blaster Space Event, y este es del 26 al 30, que este debería haber empezado ya, creo yo, debería haber empezado A ver, es que no sé si ha empezado o no ha empezado Ah, aquí está, mira, sí, ah, vale, es un evento de estilo también de quema de minero, vale, vale Bueno, no lo veo tan tan mal el... a ver, ¿qué minero están dando? Ah, no, están dando otro hizo, no, eh Está interesante el evento, eh, está bastante bien Eh, lo que no sé son estos de actes Vale, este es del minero Tocho, que será uno nuevo también Este es de una temporada, PH, vale Y este, un PH es de estos con mil de poder Tomada de mineros El evento está muy bien, la verdad Eh, y no te piden tampoco mucho Solo te piden porque quemes mineros Y poco más, no te piden tampoco mucha cosa Así que, eh, bueno, juegos te piden un poco Te piden mil... ah, no, o sea, había leído mal Bueno, a ver, te piden 160 juegos Y... ah, no, de RLT te piden más, claro, sí Mira, te piden en total 70, creo más Cuatro... no, claro, con 54, o sea, 54 te... 54 RLT que tienes que meter Y eso recordar que con una cripto tienes que intercambiarla por RLT A esto se refiere a lo de Itcheng Se refiere a que hagas un cambio, ¿no? De cripto a RLT Y, nada, abrir cajas de RLT como siempre 500... 500 merch de piezas Creo que... creo que es más o menos lo mismo, ¿no? Las piezas son las mismas Los juegos a lo mejor los han bajado un poco, no lo sé Entonces, creo que sí los han bajado Y el RLT creo que también lo han bajado El RLT, a mí me sonaba que eran 70 RLTs Lo han bajado a 54 Así que, bueno, ahora es un poco más, ¿no? Barato, ¿no? Eh... Los puntos que tienes que conseguir del evento son los mismos Son 16 Y los mineros que te dan son bastante buenos Este tiene 629.000 de poder 2 de bonus Está muy bien en cuanto a bonus En cuanto a poder también Brutal Eh... bueno, este está repetido Repetido, repetido Pero, bueno, luego tenemos este que es nuevo Aunque tiene 0 de bonus No sé el merch ¿Cómo irá? Eso lo podemos mirar ahora en un momento A ver, se llama LSRC Vamos a mirarlo LSRC Aún no, no, cerro les de par Aquí L-SRC A ver A lo mejor tiene un buen merch, ¿eh? A ver, son 380.000 de poder O sea, el poder no va mal Y de merch Eh... bueno, a ver Es un poco caro en cuanto a piezas Eh... Escala normal Tampoco escala aquí una barbaridad Escala como cualquier minero Incluso Creo que no Incluso menos Escala menos Lo normal es 0.55 de bonus Y lo normal aquí es 1.66 O sea, no escala muy bien, la verdad Da bastante poder y tal Pero de bonus Level 3 que te dé 1.2 de bonus Muy poco Luego a level 4T 2.18 Me parece muy poco Entonces, bueno, este minero Bueno, en el market vale 11 RLTs Serían 22 RLTs Más las piezas Serían como 30 RLTs Por un pH Bueno, no lo veo tampoco muy caro Pero tampoco lo veo El mejor merch que pueda hacer Luego, ¿qué más tenemos? Tengo la garganta Ay, qué madre mía Eh... Baterías nos dan 3 Nada mal Luego nos dan aquí bastante poder En bonus temporal Nos da un pH 500.000 Durante 7 días Bueno, este lo veo un poco Que no vale para nada, ¿no? Pero bueno, ahí está, ¿no? Luego tenemos el fotón Que bueno, se ha repetido El purity Que este no habría que ver Si le puedo hacer un merch O cómo va A ver Purity Si le puedo hacer merch No creo que sea muy caro ese minero Porque no A ver Eh... Es una horrible, horrible Horrible merch Es muy barato Pero escala fatal O sea, no he visto un minero Que escale peor Escala muy mal O sea, de 0.4 pasa a 0.96 Y encima El B2 es 0.4 En vez de 0.55 O sea, escala como el culo O sea, este ni lo miréis Este minero ni lo miréis Porque madre mía Es barato Pero es que es muy malo En cuanto a escalar Escalar Como el culo La verdad Así que nada Este minero Nada Este minero Yo diría que lo vendierais Y ya está Vale 3 RRT Bueno, ni eso Vale 2,90 Y ya está No hay nada más así interesante Luego tenemos este minero Que creo que este Si no me equivoco Es el del evento Efectivamente Este es para hacer La pistola tocha O no sé qué es esto Ah, bueno El minero tocha Que no sé qué exactamente Es como un minero de energía O algo así Entonces este sería como para el evento Este ya lo han vendido todos Entonces ya no hay de este Y luego este De otra temporada De una caja No, de una caja No, de la tienda La tienda de RCT de temporada Creo que No me acuerdo De qué temporada era Pero creo que era De hace 2 temporadas O 3 2 o 3 No me acuerdo Creo que 3 temporadas Y bueno Este está bastante bien Lo que pasa es que No sé si tiene bonus Y si no recuerdo mal Creo que no tiene bonus Vamos a mirarlo Pero vamos Si creo que no Si tenía Tenía uno a lo mucho Pero me suena que no A que no tenía bonus Entonces este minero No sé A ver Efectivamente Cero Ya me lo lía Me lo lía yo Y el merch Ni lo penséis Es carísimo 5700 piezas Una fumada A ver si os sobra Podéis hacerlo o no Pero vamos Hay mejores mineros Además este minero Será muy caro Supongo Ah, 43 Bueno No lo veo tan caro Un PH 100.000 Oye Lo veo bastante bien Y en cuanto a bonus Escala bien A lo mejor no es tan malo El minero Pensaba que iba a ser Un poco más caro Pensaba que iba a valer 50 y pico Si no No vale 43 Está bastante barato Creo que está barato Por el evento No creo que Su precio normal Sea ese No me deja mirarlo Porque yo no tengo Esperamos No lo veo tan mal Este minero Si os sobra Y tal Y podéis hacerlo No lo veo tan mal La verdad Vale mucho en cuanto a piezas Pero sí que verdad Escala muy bien de bonus Pasa de 0 a 1.64 De poder también Pues está bastante bien Te da Son 2 PH Cientos y pico mil Te dará unos 600.000 700.000 de poder Algo así 600.000 de poder Creo que te da O sea 700.000 de poder 1.64 de bonus Por 5.700 Piezas de cada Y 1.89 No lo veo tan caro La verdad Así que bueno Pero esto es solo Para gente Para gente que tenga Mucho poder Para gente que Sea a lo mejor Que tenga El PSD en medio Si no No sale muy rentable Pero Yo pensaba que iba a estar peor Pero yo está muy bien Y luego este minero Supongo que este No tendrá merch Digo yo Una burrada La de PH 185.000 Es una fumada Vamos a mirarlo Rápidamente A ver Y Yo diría que no Ah Tiene Ah que tiene 6% De bonus Qué maldita fumada 6% Es una maldita fumada Joder Lo vende No se puede vender Tiene pinta de que no se puede Da pinta de que no Ah claro Efectivamente Como es un minero Ah no No es un minero de aquí Ah Bueno Pero como es un minero especial De este evento La única forma de obtenerlo Dice Ah marketplace Debe ser que nadie lo venda No creo que lo venda 6% de bonus Una fumada Y un PH700 A ver Yo creo que se puede vender Porque si te dice Que puedes obtenerlo En marketplace Supongo que se podrá vender Pero vamos No creo que nadie lo venda A lo mejor en el futuro Ahora mismo No lo vende nadie Así que Y pues ya estaría Esto sería el evento Básicamente Este minero Bueno Un minero Un minero normalillo Así que pues ese sería el evento Tenemos lo de las naves A lo de las pistolas Que diga La naves era la anterior Y nada Sobre este minero Tocho Que mi opinión Pues a ver Mi opinión es Que si eres un top 10 Un top 20 A lo mejor Si te renta hacer esto Pero En el caso En el caso de que tengáis Yo que sé Un EH 12 EH 13 EH En adelante Para arriba Pero vamos Si tenéis menos de 500 PH No 500 600 700 No rentas Yo creo que esto es para gente Que mínimo mínimo Tenga un EH S2 Si no yo creo que esto No te renta absolutamente nada Entonces Yo por ejemplo Pues esto yo no lo voy a hacer Porque es muy caro Y ya sabéis que yo Ahora mismo estoy sacando De Rollo Coin No estoy reinvirtiendo Entonces No No lo veo rentable Para gente Que tenga Menos del poder Que os he dicho Menos de 1 o 2 PH O sea 1 o 2 PH 1 o 2 EH Si tiene menos de 1 o 2 EH No lo veo rentable Así que bueno Para el que te hubiera pensado hacerlo Bueno Si queréis hacerlo Podéis hacerlo Yo para mi En mi opinión Es un mal gasto total Porque te vas a gastar Pues mira Tener en cuenta que son Este minero No sé cuánto lo venderían Pero mínimo mínimo Seguro que lo venderían A 30 RLT 40 RLT Fácilmente 20-30 RLT Mínimo Esto Esto es un evento Esto son 70-80 dólares Que tienes que meter Sí o sí O sea Aquí no se repete Esto ya es dólares 70-80 dólares El Weapon Craft Parte 1 Pues esto lo tenemos Por aquí Donde está Lo tenemos aquí En el crafting offer Estos son 115 piezas de cada Pues serán Esto fácilmente Serán unos Otros 15-20 RLT O así fácilmente A ver Vamos a mirarlos 115 de cada Serían unas 300 Unas 340 50 piezas Más o menos 150 piezas Serían unos 25 RLT Más Entonces Si sacáis cuántas Solo en estos 3 Que ya lleváis Unos 70 dólares Más unos 50 RLT Más luego Este evento Son otros 70 dólares Más luego Estos son otros 25 RLT O 30 RLT Más luego Estos son otros 40 RLT Fácilmente Más luego Estos son otros 70 dólares Más luego Estos son Fácilmente unos 60-70 RLT O más Más luego Este igual Otros 50-60-70 RLT Entonces al final En total Te dejas En cantidad De RLT Contar Lo que son los dólares Lo que te metes En dólares En RLT O sea Los 70 dólares Pues en RLT Y todo eso Pues sería un total Más o menos De que unos 400 RLT Fácilmente Entonces gastar 400 RLT Para hacer este minero Pues si no eres Un top Del top 10 Top 20 Es que no creo Que te rente Gastarte todo esto Y ahorita renta más Gastar esos 400 RLT En comprarte Otros mineros Que no tengas Para aumentar tu bonus O en hacer Merch que no tengas Porque es imposible Que tengas Todos los Merch del juego O sea Como no seas el top 1 O el top 2 No creo que tengas Todos los Merch del juego Y más ahora Que están sacando Más y más mineros Es imposible Que tengas Todos los Merch Entonces bueno Pues si ves un Merch Que está muy bien Que es barato Que el minero No vale mucho Que te escala muy bien De bonus Y de poder Pues yo Yo diría más Que tiraseis por ahí Por hacer Merch Que aún no tenéis Más que por hacer Este evento Que es muy caro Y solo renta para los top Entonces bueno Pues dicho esto Aquí tenéis mi opinión Podéis seguirla No podéis seguirla Eso ya Cada uno como vea Es vuestro dinero No el mío A mí me da igual Lo que hagáis Con vuestro dinero Así que bueno Yo aquí os he dado Mi opinión Os he aconsejado Lo que yo creo Que es lo que es lo mejor Pero ya hay cada uno Que vea lo que hace Así que nada Dicho esto Hasta el próximo vídeo Dejar un like Suscribiros si no lo estáis Dejarme en los comentarios Que opináis de este evento Y dicho esto Hasta el próximo vídeo Chao chao